Aquel 2 de mayo, la desgracia acompañó a algunas familias de Mocomoco, cuando lamentablemente ocurrió aquel fatal accidente de tránsito con resultados de varias personas fallecidas. En ese sensible accidente, se encontraba la niña Milenka Mamani Janko de 13 años, quien, con el objetivo de cambiar unos calzados, tomó la movilidad y su destino cambió. La movilidad que ocasionó el accidente se dio a la fuga, dejando un gran vacío y dolor en las familias. A Milenka, y gracias a personas de buen corazón, lograron internarla en el Hospital del Norte. La niña ya fue sometida a una operación de su cabeza. Ahora necesita otra operación de su pierna. La paciente lleva acá ya 12 días de internado. Sufrió un accidente de tránsito. Ha estado casi 10 días en la terapia intensiva. Los diagnósticos de la paciente ha sido un traumatismo cráneoencefálico severo, por lo cual ingresó a la terapia intensiva. Tenía una hemorragia intracraniana que ha necesitado cirugía. También tiene una fractura supracontrocanterica del lado derecho. Es para lo cual se está haciendo esta campaña para poderle conseguir el material de osteosíntesis. Que ya la familia ha agotado sus recursos, entonces es necesario hacerle, porque si no, no se puede movilizar a la niña. Corazones de oro, de nosotros depende su recuperación. Ayúdenos a ayudar. Ya no está señalando. Ayúdenos a la miña. Gracias por ver el video.